Disney y Pixar dio el primer adelanto de la película animada Toy Story 4, misma que se estrena en 2019. En el video se puede observar a los personajes principales de la animación, realizando una rueda y girando, de fondo se escucha la canción Voice I Know, interpretada por Judy Collins. Te puede interesar, el Grinch se roba la taquilla y en su debut en el adelanto incluyeron a un nuevo personaje llamado Forky, el cual es un tenedor con un limpia pipas de brazo, mismo que entra en pánico gritando que no es un juguete. Una nueva aventura llega de la mano de Buzz, Woody y todos tus juguetes favoritos. Almohadilla Toy Story 4 cara con sombrero de vaquero cohetepic.twitter.com barra 60ac. Disney Studio La, arroba Disney Studios La, 12 de noviembre de 2018. Hay Vaquero 4 Ever. Almohadilla Toy Story 4 cara con sombrero de vaquero cohetepic.twitter.com barra NQ35FZK4ZB. Disney Studio La, arroba Disney Studios La, 12 de noviembre de 2018. ¡Suscríbete!